El Jhin, pues, ¿no? El Jhin está devolviendo de base Nooo, se muere Se muere nuestro pirata Uy, ¿cómo corre? Yo te salvaré, papi Ya lo vemos, Reúlito Reúlito, con éxito Uy, uy, uy Se muere Uy ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Submite, te lo devuelvo Uy Yo lo necesito Tranquilo, güey, lo miren, van a apoyar Uy, cunchito, ¿a dónde vas? Mío, mío Nooo Tranquilo, güey, voy a llevarte el hogar